Sabrina ¿Hola? ¿Qué haces? Ahora estoy en el hospital acompañando a una amiga porque Estamos cogiendo un REM Sabrina, creo que tengo que para adentro chicos esto es surrealista esto es surrealista acaba, dame la cara dame la cara, acaba con esto dame la cara en verdad dame la cara, golpeame, déjame inconsciente sácame, sácame todo ¡Mátame! ¡De una vez por todas! ¡Mátame! Amigo, me está poniendo nervioso ¿Le pego o no le pego? ¡Mátame! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Te doy 100 euros y me matas! Lo mato, lo mato o no lo mato Mira, hagan lo que tengan que hacer voy al cajero ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé si matan ¡Fuera, fuera, fuera del cajero! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Idiota! No, guardes el dinero ¡No guardes el dinero! ¡No estoy guardando nada! ¡Voy a sacar 1000 euros! ¡Dios mío! Haz lo que tengas que hacer ¿Qué quieres que haga? ¡Me pongo de rodillas! ¡Puta! ¡No recagó, amigo! ¡Lo cagamos, matazo! ¡Hazlo! La acabas de enviar Sí, 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 acabo de enviar toda la plata No hice nada, idiotas Acabas de guardar la plata ¡27, hermano! ¿Cuánto tenías, hermano? ¡No tengo una mierda! ¡Iba a sacar dinero para... ¡¿Cuánto tenías?! ¡Me estoy volviendo loco! ¿Cuánto tenías? ¿Te pasó porque está todo chocolateado? ¡No tengo nada! Para que le revisto el auto Dios Acabas de guardar el dinero, ¿eh? Que no guard... Iba a sacar mil euros Para comprar un kit de reparación ¡Te lo juro! No me gusta que hayas guardado el dinero Que no... Ardenaros, no lo has guardado Y a mí no me interesa que lo guardes Así que ahora mismo Métete allí atrás, vamos La puta que me parió Vamos aquí adentro, vamos Escúchenme Les conviene Les conviene que esté de su lado Soy Raúl Salinas, abogado y amigo Y probablemente Se van a meter en un problema después de esto De Fedor y mira el chat del juego Señor, cállese Pero... ¿A qué se dedica usted, señor? Abogado, abogado y amigo Amigo de quién? Es el eslogan No hay como alguien específico De un santo hombre obeso ¿Y cómo usted me puede asegurar Que me van a ayudar a sus servicios? Bueno, todo el mundo necesita un abogado Y yo estoy acá ¿Dónde estudió? ¿Qué? ¿Quieres que te muestre mi diploma? ¿O qué chingados? Sí, no sé si me estás boludeando Dios mío, eh Te aseguro han visto los comerciales Los tweets El eslogan ¿Nada? ¿Te parece conocido de la tele a vos? ¿Eh? O más o menos ¿Puedo sacar mil euros? No sé, no te estoy gustando Este, yo no... Este yo no lo conozco, eh Dios mío Hagan lo que tengan que hacer Espero allá acá atrás Debe ser un abogado fracasado Madre mía ¿No? Seguro, porque Venías invertido ¿Cuántos casos ganó, señor? Estoy a nada, amigo De partirte tu puta madre Bueno, mira Tenemos los bates nosotros Y está todo chocolateado Así Bueno, tranquilo, tranquilo No, no, no le pegué No le pegué Está de emoción violenta Tranquilo, tranquilo Eh Tengo más de eso Pero la concha de tu madre Quedate quieto Ahora sí Mira, de verdad ¿Cuántos casos va ganando, abogado? ¿Pero qué quieres? ¿Que te pase todo mi reporte? Y se tiene que vender Hacia sus clientes A ver, compénzanos ¿Por qué debería ser nuestro abogado? ¿Por qué? Mira, si soy tu abogado o no Te soy sincero Me vale un poco de chorizo Tú me necesitas Por favor Me deja un momentito Sí, sí Escuché a una mujer Señor Dígame Vamos a ver ¿Usted sabe que se puede caer al celice para costar? Señorita, estamos en un atraco Si quieren pasar al fondo Si no, retírense Muchas gracias ¿Qué hacemos con este hombre? Creo que deberíamos de tirárselo No, aguarde Quiero la llave de su Porsche ¿Qué? Quiero la llave de su Porsche Siempre quise manejar un Porsche Me da la llave de su Porsche Adelante ¡Trabaja y cómprate uno, vago! Estoy trabajando ahora mismo ¿Me da la llave? Dios mío Claro Claro Róbale las llaves Rápido Me cago en su puta madre ¡Quítate, gordo! ¡Abogado, compórtese! ¿Dónde está su clase? ¡Haga mierda mi clase! ¡Hijo de puta! ¡Chúpame la pinga! Dios, el coche Ok, me siguen Ahora ¿qué vas a hacer? ¡Maldito abogado fracasado! ¡Vete a la mierda! ¡No! ¡Fracasando! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo al fracasado! ¡Dios, dios, dios! ¡Me están calentando! ¡Hijo de puta, hija! ¡Hijo de puta! Creo que le falta ¡Mierda, mierda! ¡Au! ¡Abogado! ¡La puta que me parió! ¿Cómo se encuentra? ¡Hola, abogado! ¿Qué tal? ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! Ok Un golpe más gordo y voy a agarrar ese bate y te lo voy a meter directamente en el culo ¡Te lo juro! ¡Vamos! ¡Sale del coche! ¡Salgo del coche! ¡Muy bien! ¡Yo sin bate! ¡Puro puño! ¡Au! ¡No, para! ¡Vamos a ver! ¿Tú te puedes tener? Escuchame, vamos a llegar agarrarlo y lo llevamos al hospital, ¿ok? Agarralo, dale ¡Au! ¡Ah, está consciente! ¡Ah, pensé que se había! ¡Uy, está triste, amigo! ¡Ya me da mucha lástima, amigo! ¡No gana ningún piso! ¡Y encima la semenza! ¡Vamos, ¿no? ¿Qué haces la camioneta de Sabrina acá? ¿Qué haces acá? ¿Bueno? ¿Cómo estás? Estás poniendo a mis amigas mi nuevo club ¡Qué chingados estoy haciendo! ¡Ah, no entiendo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás todo ensangrentado? ¡Maldía! ¡Oh, pobre de ti! Espera, dame un segundo ¡No, no lo rompas, idiota! ¿Le gustaría hablar de todo? Dime ¿Qué pasa? ¿Le gustaría hablar de todo lo que ha pasado hoy? Eh, pues sí, la verdad que sí Bueno, no lo veo en mi oficina ¿Le parece bien? Ay, la madre que me parió Eh, sí, voy para allá ¡Venga! Perfecto Lobo, espero en la puerta Vale ¿Mi coche? Déjeme, le llamo a Sabrina Sí, le ha dicho que venga para acá Ah, ¿le ha dicho usted? Ahora usted manda a mi secretaria No, es que yo había quedado con ella Para hacerlo de las puertas abiertas Bien Tampoco te sulfures, eh, Salinas Que solo le ha dicho que venga para acá para encontrarnos aquí Me cago en mi máquina Muy bien Pues comencemos a hablar Sí, por favor ¿Qué tema quiere primero? Me da igual, empieza por donde tú quieras Bueno Solo sé que hay alguien pegando tiros contra mis agentes por la ciudad ¿Sabes algo de eso? Ah, sí Lo sé Ahora yo necesito una respuesta Porque estábamos Espera Sabrina, ven a la oficina, por favor Ok, voy en camino Listo Ah, sí, sé algo de eso Obviamente Fedor Está involucrado Y lamenta mucho lo sucedido Y pide una disculpa Por el artercado con la policía Ahora También tengo que mencionarte Es incómodo de ver todo lo malo que le pasa a Raúl Que Espera un segundo Ya Decía Obviamente pues Fedor está involucrado Pide una disculpa por todo lo sucedido Y promete que no volverá a pasar ninguna ofensa Ni ataque Hacia alguno de sus agentes Muy bien Raúl Dime ¿Qué pasa? Estoy con García Joder ¿Cómo que joder? ¿Cómo que en dónde? ¿No lo ves? Oh, ahora Está espectacular Oh, gracias Yo también siempre te ves espectacular Sabrina, ¿puedes ir por favor a tu lugar de trabajo? Muchísimas gracias Pero Ok Decía Fedor lamenta muchísimo lo sucedido Y dice que no volverá a pasar Ahora yo necesito una respuesta ¿Qué estábamos haciendo en esas vías del tren? Estábamos buscando a un agente posiblemente abatido Había una referencia activa debajo de las vías del tren Perfecto Y bueno, Fedor está un poco enojado ya que estaba en algo importante y de repente se da cuenta de que esta patrulla, la cual estábamos muy seguramente buscando, pues estaba husmeando de más ¿Sabe usted algo de eso? Ni puta idea De hecho, ni siquiera recibimos ningún informe por radio Simplemente estaba ahí la referencia Y se pusieron, claro, los demás agentes se pusieron a buscar, inclusive yo Pero si a mí Fedor no me manda ningún mensaje, ni me llama, no me puedo enterar de las cosas, Salinas Si él te tiene que llamar a ti, tú me tienes que llamar a mí, pues digamos que cuando me has terminado de llamar, los agentes ya están encima Muy bien Necesito que me digas el nombre del oficial abatido El que estábamos buscando Pues uno de los míos ¿Cuál? ¿Kano? Kano No me jodas Sí te jodo Bueno, hay que decirle a Kano que deje de meter las narices con Fedor, ¿no crees? Ya, pero Kano no sabía que era Fedor Ok Le comunico Ahora, sobre el otro tema Pues, lamento mucho lo de los 40.000 euros Lo que te digo, no sé nada de los tipos Seguramente me llamen en unos días para algún trabajo ¿Qué te dijeron? ¿Qué fue lo que te dijeron? Dime qué te dijeron Estaban enojados Eran violentos Decían que Sabían que tenía muchos contactos, esto y lo otro Y bueno, básicamente así es como me dejaron tirado en medio de la montaña ¿Y dónde te cogieron? En el molinillo ¿Y dónde ibas con 40.000 euros al molinillo? A buscar información sobre JJ Con 40.000 pavos Bueno, la gente va a tener... Te dije que sacaras el dinero de poco en poco, Salinas, joder Lo entiendo Y te llevaste una cuarta parte Me llevé 40.000 dejando 220.000 aquí Sí, pero 50.000 son tuyos, recuérdalo, que es tu reserva Bueno, esos 50.000 todavía no los veo míos porque no sé cómo limpiarlos Hombre, de momento tuyos ahora mismo son 10.000 porque has perdido 40.000 Hijo de mi madre Así que... Hijo de mi madre no Encima tendré yo la culpa de que te hayan chorizado Me cago en mi máquina, no me jodas, Salinas Me cago en Dios Serenidad 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 Bueno, yo creo que es todo No sé de qué más podamos hablar Pues de momento creo que está la cosa lista ¿Qué cosa? No, no, que está listo, que el tema está listo, que no se me ocurre nada más Bueno, si tiene usted alguna otra cosa de la que quiera platicar Estoy pensando Veremos qué hacemos con el tema del dinero A ver Perfecto Y a ver quién coño fue los que te han quitado los putos 40.000 euros Si te vuelven a llamar en cuanto te llamen, me llamas a mí o a Montoya o a Cano Perfecto Pero del tirón Perfecto Bueno, pues nada Joder, Salinas No, no, si al final Dios bendiga a la Policía Nacional Sí, sí ¡Viva España! Hasta luego, García Venga, adiós ¡Hija de... ¡Raúl! Fedor, cuéntame Estamos jodidos, olvídate, no te puedo hablar ahora Pero, ¿cómo que estamos jodidos? Necesito decir... Mierda ¿Qué pasa, Sabrina? Ah, Raúl, me voy con García, ¿ok? Sí ¿A dónde la vas a llevar? Ahora es mi papá, ¿o por qué preguntar? No, simplemente tráela antes de las 10 ¿Por qué antes de las 10? Bueno, porque a esa hora se cena en esta casa Es una broma Buena suerte, tortolitos ¡Que viva el amor! Ay, la madre que me parió Ah, la madre que me parió por dos Nice No me jodas No, no, no ¡No! La puta que me parió Eh, portada de un disco En el mar La vida es más sabrosa Ahí voy Tranquilo Será como si me hubiera caído Como si me hubiera tropezado No va a doler, no va a doler demasiado Simplemente será un pequeño resbalón ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ah! ¡Auch! Necesito un taxi Necesito un taxi No me jodas que eres taxista Sí, soy taxista, Raúl ¿Quieres que necesitas que vaya a buscarte? Sí, por favor De acuerdo Voy a ir a por un taxi Porque ahora mismo tengo mi coche personal Y prefiero coger taxi Pero no tardo ni un minuto en coger taxi Porque ya estoy aquí en la central Cojo taxi y vamos para allá Perfecto, te espero, gracias De acuerdo, hasta ahora Está bien Buenas tardes Sube, sube Buenas tardes ¿Es el uniforme de taxistas? Bueno Somos rusas Así que nos hemos puesto esto Para ir así En combinación Plantando cultura tripalovsky Por ciudad ¿Dónde vas, Raúl? Bueno Primero necesito ir a una tienda Podemos ir a esta Ah, de hecho Ahí puedes dejarme Hay un garage al frente No escucha bien Ah, justo arriba A la tienda que hay Por favor ¿Vas a ponerte chándal ruso? No ¿Por qué? Porque No Vas demasiado format, Raúl Bueno Soy abogado Y amigo A un abogado Y amigo Apúntate a su contacto Que yo ya lo tengo Pero nunca sabes Cuando puedes necesitar 70-150 Cuando necesites un abogado A una llamada de distancia Y una cosa también te digo Puedo ser abogado Y algo más que amigo A mí no me interesa, eh Gracias por todas las bases Dime tu número de teléfono otra vez Que lo he borrado sin cerrar 70-150 En esta tienda está bien La que está justo al frente Ahí es mi cuarto de teléfono Perfecto Oye, los abogados Compráis mucho Bueno Nos va bien algunos Bueno, son 300 dólares No me jodas Bueno, póngame la factura Y se lo pago Voy Cantidad de rusos Los que hay en esta ciudad, ¿no? Ya, es que has cogido El mejor taxi de la ciudad Y a la mejor taxista Aquí, Reina Es la mejor conductora La más eficaz Sí, eso veo Listo Perfecto Pago ¿Es uniforme? ¿Es del taxista? ¿Qué pasa? ¿Te habías hecho uniforme de trabajo? Sí Bueno, en realidad No Nos hemos hecho No me ha puesto nada No me ha puesto nada Oh, ya Hola Necesito un mecánico Necesito un mecánico Llevo días Queriendo Arreglar El coche Pero nunca Están En el taller Hola, Raúl Hola No sé si sigues estando Sí Voy a ir a trabajar en ella Hace unos días muy locos Escribiré de la mierda Perfecto Sorpréndeme Hola, Juan ¿Me podrías dar un consejo De cómo reparar un motor de avión? ¿Cómo? Hasta mañana, pues Sigue molando como molas Abogado Lo mismo Digo Artista García Salinas ¿Qué cojones quieres ahora? ¿Qué ha pasado ahora? A ver Que solo me das disgustos Me cago mi máquina ¿Qué pasa? Solamente llamaba a preguntar ¿Cómo están? ¿Están pasando bien? Sí, estoy aquí con Greco Y con su secretaria En la jornada de puertas abiertas Ah ¿Y dónde están? Estamos patrullando Eh, dígame ¿Dónde están? Eh, pues ahora mismo Estamos en la zona del estadio Ah Ok Y nos vamos a dirigir Hacia los barrios bajos Ok, ok ¿Por qué me lo preguntas? Creo que el casino se incendia, eh Sí, sí, sí Se incendia Se incendia el casino, eh ¿En serio? Sí, sí, sí Se incendia, se incendia Se está quemando Vale, vale Nada, ahora irán los bomberos Bueno Pero voy a informar Aquí H50 para toda la mayoría ¿Alguna unidad disponible Para acudir a un posible incendio Del casino Que nos está informando Salinas Que se está incendiando el casino Parece ser En caso tal de que eso fuera falso ¿Qué pasaría? Pues nada Te costaría tu puesto de trabajo Seguramente Ok, no se está incendiando No se está incendiando No se está incendiando ¿Y por qué me dice el señor Se está incendiando? Ya se apagó Se apagó Se apagó Ya se apagó Ya lo apagó Vale, vale, vale Ya me apareció Bueno Eh, suerte Venga Cualquier cosa llámame Salinas Bien Nos vemos Venga Cuídate más tonte Hasta luego Ha sido un día de mierda Quiero pasarla bien ¿A quién puedo llamarle Para pasar una velada? Ángel Motero Anya Carlo Shang Comisario WS Emérito ¿Quién chingado será Emérito? Emily Uwe, uwe, uwe Contesta Eres mi galla Emily 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 ¿Aló? ¿Cómo? Emily ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué? Sí Oye, eh Estoy libre Y pensaba que tal vez te gustaría No sé Ir a fumar algo Salir a comer Vale ¿Te gustaría? Claro ¿Dónde estás? Eh La playa Ok ¿Me pasas tu ubicación y paso por ti? Vale Voy para el pierre Ok Muy bien Bye Bien Ya era hora Hombre, señor Gonzalinas ¿Cómo sos? Vicentín He tenido un día de la chingada Y necesito ya que empieces a trabajar como seguridad ¿Te acuerdas de lo que platicamos la otra vez? Sí, sí Por supuesto Bueno, ¿qué te parece si el día de mañana empezamos tus labores? Eh, perfecto, estupendo, me sirve Muy bien, perfecto Estamos hablando para el día de mañana Muy bien, descansé Muy bien, gracias Ey Ey ¿Todo bien? Sí Un poco sin fumar nada, así que necesito fumar algo Bueno Creo que estamos exactamente igual He tenido un día de la mierda, te lo juro Han pasado tantas cosas Y ni una buena ¿Qué ha pasado? A ver Ah En resumido Me secuestraron Me pegaron Casi me entierran vivo Luego tuve que correr durante horas para llegar a mi coche Me tiraron mi celular por la ventana Luego de eso me robaron 40.000 euros Me subieron a un coche de patrulla El cual chocó en las vías del tren y explotó Casi me roban en una tienda Ha sido un mal día Pues sí que Qué vida más desgraciada la tuya, macho Yo pensaba que el opio era triste Joder ¿Tú qué te ha pasado? Pues me he levantado en el hospital Por una sobredosis ¿Hace cuánto consumes? Mucho Años ¿Y por qué lo haces? Porque me olvido de De cosas del pasado Tienes dinero Tienes una herencia Eres joven ¿Qué te pudo haber pasado? Que mataron a mi novio Eso pasó Oh ¿Es reciente? Bueno Hace un año Ouch ¿Llevaban mucho tiempo juntos? Sí Bastante ¿Y después de que lo mataron Empezaste a consumir? No Ya consumía con él Pero menos Bueno Todos tenemos un motivo, ¿no? Claro Unos más turbios que otros Pues sí ¿Y tú por qué te drogaste? Para aguantarme a mí mismo Joder Es horrible Lidiar conmigo es Soy Soy detestable Que no, hombre En verdad Es porque no me conoces Es porque Las veces que nos hemos visto Hemos estado completamente drogados Pero Soy un desastre de persona ¿Por qué? ¿Pero por qué dices eso? Todo Todo a mi alrededor es Es como Tan turbio Bueno, a ver Si tiene que ver Con lo que me has contado Y todos tus días son iguales Una mierda, la verdad A veces me gustaría ser Un abogado normal Pero luego me doy cuenta De que estaría muy jodido Mano saludando Hola ¿Por qué? No se gana, casi Ah, o sea Sacas dinero De otros sitios Tengo clientes Bastante Grandes En esta ciudad Me entiendo No tendrán algo que ver Con Tony y Carlos ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo los conoces? Porque están metidos En todas partes Los conocí cuando Aparecieron en la ciudad Y... Que rule, que rule Bueno La mierda que tienen es buena Es bastante buena Su mierda es cara Cara pero muy buena Te digo Llevo prácticamente 25 años Consumiendo cosas Y te digo Que la mierda que venden Es lo mejor Bueno Será que hace mucho Que no lo consumo Porque... Hace muchísimo Que no lo veo Así que... Eh Solo una cajita De sorpresas ¿Quieres un porro? Ya Pues sí Al menos así Me coloco un rato Nice Y entonces ¿Cuánto tiempo del día Estás drogada? 80% por lo menos Es... Es grave ¿Sabes? Lo sé Pero es como La forma de olvidarte De tu mierda De vida Tu mierda Pasado Tu mierda De... Pues la mierda En general Yo llevo muchos años Pero siento que Si lo intentaras Vamos Todos hemos perdido cosas Yo directamente No tengo familia Pero Entiendo lo de tu novio Y eso Pero Tal vez Una rehabilitación No te vendría mal Sabe que eres buena persona Lo intento Lo intento Bueno Pues Si algún día Quieres hablar Llávame Vale Suelo Determi... No sé Tengo un don De ver a la gente Que está rota Y tú estás rotísima De abogado A psicólogo Abogado Y follado Soy bastante bueno Criticando Y haciendo un juicio De las demás personas Pero no me hago un juicio A mí mismo Pues a lo mejor Deberías pararte A pensar También en ti Cada vez que pienso En mí me da asco Pues como yo Entonces Por eso Me pongo A no pensar Que yo cara llorando Fuerte cara Revolviéndose De la risa Pasarle a la nube Merecemos algo mejor Pues sí ¿Y tu novio Podría saber Cómo murió? Ni siquiera Yo lo sé Me lo encontré Sin vida Enfrente de mi casa En el faro Ajá Y ya está Hasta yo lo enterré No supe Qué le hicieron ¿Cuántos años tienes? 21 Uff Mira Eres inteligente Tienes Dinero Y eso Y estás muy joven Tampoco te creas Que tengo tanto dinero Bueno ¿Y la herencia? ¿Y el cochazo En el que andas? El cochera De mi novio Oh Mira Emily En verdad Ando Muy solo Todo el tiempo No confío en nadie Y las personas Con las que llego A tener Algún tipo De conexión Terminan odiándome Después de conocerme Un poco más Pero Creo que nos vendría bien Hablar más seguido Pues sí Al menos Hay gente Que me entiende Yo entiendo Completamente Creo que mis amigos Cuando Hablo con ellos No me entienden Pero porque creo que no saben Lo que es Estar en las drogas Y esas cosas Con los ojos De las demás personas Eres simplemente Una chica drogadicta De 21 años Con dinero Y un cochazo Exacto Soy la yonki Pero eres más que eso Todos somos más que eso Pues sí Me ha gustado hablar Debería de ir a ver Algunos clientes Y eso Bien Ha sido un gusto Llámame Lo mismo digo Si necesitas Lo que sea Pues Muy bien ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro En verdad Hace mucho No tenía una conversación Con nadie Toda la gente Me grita Es que me vas a hacer llorar A mí Pero no llores No tiene sentido Platicar con alguien Por favor No llores Porque Fue yo triste Pero no llores Pero no llores Por favor Me dispararon En el hombro Pero está bien Sí Ya sí Calomba Joder Ha sido la policía No Todo lo contrario Bueno Porque yo era por ellos No, no, no Tranquilos Tranquila Tranquila Bueno, Emily Un gusto Llámame cualquier cosa Sí, sí Yo te llamo Dos meses, Juan Mañana te tendré un regalito Que rule, que rule Que rule, que rule Nos vemos Nos vemos Adiós Chau 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 Chau